Mmm, eh, yeah, yeah, yeah Que nadie llore, que nadie llore Ya me vale pelear contigo, no voy a rogar Si va a ser a la mala, pa'l enfermo lo que pida Yo no quiero que llore, por favor colabore De aquí nadie sale sin pagar la cuenta Y usted la debe, eh, te gusta hacerla Pero que no te la hagan, la vida te da sorpresa Báilalo lento, lento, si te gusta hacerla Pero que no te la hagan, la vida te da sorpresa Báilalo lento, lento, si te gusta La verdad duele La cuchita Me dejaste sin aire, por ti aprendí a aguantar la respiración No quería dejarte, pero tú fuiste asfixiando la relación Todo en exceso es malo, y el amor no es la excepción Que pena contigo, será lo mejor Báilalo lento, lento, si te gusta hacerla Si te gusta el amor no es la mejor Si te gusta el amor no es la mejor Si te gusta el amor Lo que no es la misma No es la mejor Lo que yo tengo que tener Lo que yo tengo que tener ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.